La primera vez que tuve esta primera cita tenía seis años y ahora tengo muchos años y me sigo cumpliendo esa cita de amor con un amor que no tiene explicación pero que siento con todo mi ser. Feliz cumpleaños, amor de mi vida, que sean 110 años más. He pasado los mejores momentos de mi vida en ese lugar que amo con todo mi corazón y que espero poderte acompañar muchos años más. Feliz cumpleaños Deportivo Independiente Medellín.